¿Qué es el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia? Con sus historias de vida tan significativas, particulares, es demasiado interesante estar en este sector porque yo vivo en un barrio muy distinto y no sabía que iba a estar acá conociendo no solo el sitio, sino también las personas que habitan en él. Y que tienen tanto sentido de pertenencia por el lugar, que lo aman realmente. Y he aprendido también a querer el sitio donde estoy trabajando en el costurero. Gracias. 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 Gracias.